Tu milagro es posible, es el lema que convoca a esta reunión. Yo me puse a pensar que a veces impide ver los milagros de Dios o el poder de Dios en nuestra vida. La memoria es algo fundamental porque nos permite recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. El rey David en el Salmo dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, la memoria es una herramienta fundamental para que desarrollemos nuestra vida. Nos permite recordar las cosas que no hacen bien y también nos sirve de mecanismo de defensa ante las cosas que no hicieron mal. Hay un refrán muy conocido que dice, el que se quema con leche, que dice, ve una vaca y llora, ¿verdad? Hablando de forma muy popular de muchas veces el peso de un recuerdo de una mala experiencia. Nosotros, nuestra mente muchas veces nos lleva hacia el ayer, hacia lo que nos pasó y nos permite acomodar nuestra vida en función del futuro. Recordar las maravillas de Dios, lo que Dios hizo en nuestra vida, abre muchas veces la puerta para que nosotros tengamos un milagro. De paso le quiero decir cuánto experimentaron el poder de Dios alguna vez en su vida. levante su mano. Yo, por ejemplo, levanto las dos manos y levantaría los dos pies. Porque Dios es un Dios de poder y el Evangelio es poder. Dicho sea de paso, si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y también lo puede hacer mañana. De hecho, Dios lo hizo ayer, Dios lo hace hoy y Dios lo va a hacer mañana cuando dicen amén. Lo que recordamos nosotros muchas veces condiciona nuestro futuro. Ahora, hay recuerdos que a nosotros no nos hacen bien. Hay recuerdos que muchas veces nos incapacitan a la hora de tomar decisiones hacia adelante. Decía que la memoria es un recurso fundamental que nosotros tenemos para protegernos frente a experiencias. Y el refrán, el que se ha quemado con leche, ve una vaca y llora. Me parece que hay mucha gente que esa marca a veces fue muy fuerte. Las experiencias pasadas condicionan muchas veces, si nosotros lo permitimos, el mover de Dios en nuestra vida. Las ataduras espirituales, las famosas ataduras espirituales que nosotros hablamos, no dejan de ser cosas que recuerdo de situaciones que pasaron. Recuerdos con decisiones personales, recuerdo con personas, experiencias, fracasos, pactos. No deja de ser un recuerdo y no deja de ser una estaca en el ayer que no te permite avanzar hacia el mañana. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el misterioso, yo lo estuve justo leyendo en estos días, que cuenta la historia de un hombre de apellido Funes, un hombre joven, un peón de campo, que tiene un accidente, él cae de su caballo, a raíz de eso él queda postrado, se golpea la cabeza, pero a partir de ese momento él adquiere la habilidad, por decirlo de alguna manera, de recordar absolutamente todo. Todo lo que pasa, él lo recuerda y se le transforma en una tortura para su vida, porque él no puede dejar de recordar todo y cada uno de los detalles de las cosas que sucedieron. De hecho hay una enfermedad que es así, es una especie de discapacidad mental, porque nosotros, en nuestra mente, para pensar, nosotros tenemos que liberar recuerdos que no nos hacen bien, recuerdos que son ruidos en nuestra mente. Y sobre el final, uno de los párrafos, yo se lo voy a leer, muy chiquito, hablando, dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués y el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, porque pensar es olvidar. Yo puse a pensar en cierto, hay cosas que nosotros tenemos que olvidar en nuestra vida, hay cosas que nos sirvieron y hay cosas que es hora de largarlas. Isaías 43, versículo 18, uno cuando llega al versículo 18 del maravilloso capítulo de Isaías 43, medio que hay un quiebre, porque todo el relato anterior de ese capítulo es una declaración de amor del Señor hacia su pueblo, donde le recuerda todas las cosas que él ha hecho, de cómo los protegió, de cómo los guardó, de lo que hizo en el pasado, de cómo el Señor los ha cuidado, de cierta manera cómo los ha mimado, de la fidelidad de Dios, de cómo Dios guarda, de cómo Dios cuida. Sin embargo, en el versículo número 18, medio que nosotros nos sorprendemos, porque hay como un cambio, porque dice, olviden las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. O sea, lo que estoy haciendo nuevo, ya está sucediendo. No, no se dan cuenta, le dice el Señor a su pueblo. O sea, no se dan cuenta, porque no sueltan las cosas del pasado. Dios está haciendo algo nuevo. Me parece que a veces recordando las cosas del pasado. En esta ocasión, el pueblo de Israel recordando un futuro de poder, de manifestación de la gloria de Dios, muy diferente al de ahora. Hay un episodio en la palabra del Señor que siempre me llamó la atención. Cuando se construye el segundo templo y se lo inaugura, dice que se mezclan dos gritos. Los gritos de los jóvenes de alegría y el llanto de los ancianos que habían visto la gloria del primer templo. Y siempre me llamó la atención cómo un mismo suceso puede desatar dos experiencias tan diferentes. Porque a veces nosotros tenemos, para ver la gloria de Dios, tenemos que soltar cosas que han pasado. Aún cosas que nosotros hemos recibido. Porque no se puede recibir lo nuevo con lo viejo. En palabras de Jesús, en Mateo capítulo 9, versículo número 16, Jesús dice que nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Yo quiero invitarle a que usted levante su mano al cielo. Hoy Dios nos quiere poner una nueva vestidura. Una vestidura de poder. Una transferencia, es un nuevo nivel de autoridad en su vida, en su familia. Es hora de sacarse las viejas vestiduras. Sirvieron para un tiempo. O te sirvieron para protegerte. De que no te engañen más, de que no te defrauden más. O para no tomar decisiones apresuradas. Pero hoy el Señor tiene una unción nueva y una cobertura nueva para tu vida y para tu familia. Si lo querés decir conmigo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero una historia, para mí, es una historia de libertad tremenda. Donde, primero que nada, Dios liberta al libertador del peso del recuerdo de un fracaso. Y quiero llevarle la historia de Moisés. La encontramos en Éxodo, en el capítulo número 3 y en el capítulo número 4. Por razones de tiempo, yo no se la puedo leer toda hora. Pero Moisés es un príncipe. Moisés tiene 40 años, está en la flor de la vida. Está en la edad correcta para ejercer una autoridad sobre su pueblo. Él sabe que es un príncipe, pero él sabe que es parte del pueblo de Israel. Y él ve cómo están oprimidos. Y él, a su manera, y él, a su forma, quiere hacer justicia. Le digo, lea la historia en su casa, seguramente la conoce, le va a bendecir de gran manera. Y él interviene, toma justicia por su mano, hace algo allí que él cree que no lo han visto. Y luego, cuando viene a poner orden entre sus compatriotas, entre sus hermanos, Recibe una palabra que es demoledora para cualquiera de nosotros. Lo fue para Moisés y también puede ser para nosotros. Porque ante la intención de Moisés de traer bendición a su pueblo, la pregunta es la siguiente. ¿Y vos quién te crees que sos? ¿Y vos quién te crees que sos? ¿Quién te ha elegido a vos? Y yo pienso, vestido de príncipe, anillo de príncipe, y no cualquier príncipe de Egipto, la potencia mundial de la época. Todo el mundo le rendía pleitesía, pero entre los suyos, rechazado. Y al verse descubierto de algo que había hecho, se tiene que huir. Tiene que correr. Y va y huye. Y allí, bueno, logra formar una familia. Y ese príncipe, van pasando los años y se transforma en un pastor de ovejas, en una montaña perdida. Y allí puede ser la historia de Moisés, el príncipe que pudo llegar a ser libertador, y hoy es un pastor de cabras o de ovejas, de acuerdo a cómo nosotros leamos la palabra. Pero un día, diga conmigo, pero un día, Dios se manifiesta. Y hoy quizás puede ser ese día donde Dios quiere manifestar su gloria en tu vida, en mi vida, pero para recibir lo nuevo hay que desechar lo viejo. Lo viejo tiene que ver, como te puedo decir, y no quiero hacer ningún golpe bajo, porque muchas veces en los auditorios y cuando está con gente, puede tener en su público, por decirlo de alguna manera, gente que ha sido defraudada, engañada, o haber vivido cosas tremendas. O gente que vio la gloria de Dios y anhela un pasado, diciendo, ese tiempo no va a volver. Todo lo que queda de la vida es un premio consuelo de lo que pudo haber sido. Porque se perdió un negocio, porque se perdió una situación familiar, porque se perdió una relación, o porque se perdió una posición económica, o porque se perdió por una decisión y por debilidad, o como le quieras llamar, también un lugar en el Señor. Y ahí lo tenemos a Moisés. Pero el capítulo número 3, una zarza arde, se prende fuego y no se consume. Que las zarzas, ese arbolito parecido al espinillo cordobés, se prendiera fuego por el calor del desierto, no era algo raro, lo que a Moisés le llama la atención, es que el fuego no lo consume. Y él dice, algo pasa, yo lo voy a ir a ver. Yo le pedí que levante su mano al cielo, porque hoy el poder del Espíritu Santo va a prender fuego a su vida, no para consumirlo, sino para manifestar a usted mismo y a los otros la gloria del Señor. Dios no quiere llevar algo nuevo, Dios quiere que rompamos con lo que pasó, que tomemos la nueva vestidura, que seamos un nuevo odre para recibir todo lo bueno que Él tiene para nosotros. El que lo crea, que diga conmigo, amén, bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 4 me llama la atención, porque el Señor le dice, tenés que liberar a... Todo el capítulo número 3 es una encomendación, es una misión. Andá a liberar a tu gente, andá a liberar a tu gente. Andá, vas a ir, yo te voy a acompañar, yo te voy a bendecir. Va a pasar esto, va a pasar lo otro, te van a decir esto, pero al final se van a ir todos bendecidos, inclusive. Si usted lee el último versículo del capítulo 3, el Señor le dice, cuando ustedes se vayan, la gente le va a dar regalos para que se vayan. ¿Sabés qué le dice Moisés? Han pasado 40 años, le vuelvo a repetir. Las ropas reales se han transformado en la vestimenta de un pastor de ovejas. El anillo de autoridad se ha transformado en un palo, en un báculo, en un callado de pastor. Yal, ya no era un joven, ya tenía 80 años. Hice el versículo número 1, el capítulo número 4. Moisés volvió a preguntar, ¿qué hago si no me creen, si no me hacen caso? Clavado en el ayer. ¿Qué van a creer hoy? No me creen como príncipe, van a creer hoy como viejo y compastor de ovejas. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Y a partir de este versículo, quiero pedir que los músicos me acompañen, todo lo que era una relación de sanidad interior, por decirlo de alguna manera, de la reconstrucción de una autoestima, se transforma en una historia de manifestación del poder de Dios. Porque Dios le pregunta, ¿qué tenés en la mano? Y la verdad que Moisés no tenía mucho, lo único que tenía era la vara, era el callado. Y él le dice, este palo, esta vara, y el Señor le dice, dejala caer al suelo. Porque Dios va a hacer algo, Dios va a usar lo que vos tenés en la mano. Hoy has venido buscando un milagro de parte de Dios, hoy estás escuchando esta prédica a través de tu casa. Desafiamos para el próximo domingo, vengas, que hay algo especial de Dios para tu vida. Pero hoy el Señor te dice, ahí lo que tenés en tu mano, con lo que Dios te ha dado, con esa familia, con esa situación, con esa palabra que el Señor te ha dado, que cargas durante mucho tiempo, el Señor te dice, yo la voy a usar y yo voy a cambiar la historia triste de un ayer en un futuro de gloria, de bendición, de libertad. Solamente tenés que dejar lo que pasó, el fracaso de ayer no se tiene por qué repetir. Vos podés triunfar donde ayer caíste, hay una victoria grande para tu vida. Antes eras un príncipe que quisiste hacer las cosas a tu manera, hoy ya sos un anciano. Porque sabe una cosa, la misericordia de Dios no se vence, la misericordia de Dios se renueva. Y Dios le dice, así todo viejo yo te voy a usar y vas a ver el poder de la gloria de Dios en tu vida y vas a libertar a una generación y serás de poder y serás de gloria y serás conocido como una persona trascendente. Dejá caer la vara que tenés en la mano, dejala caer, dejala caer. Yo quiero pedir que te pongas de pie, vos que has venido buscando un milagro de parte de Dios. Te pido que dejes caer la vara simbólicamente. Quizá la vara es un recuerdo del ayer, quizá la vara es la expectativa que fracasó, quizá la vara es una relación que te dañó en un pasado o quizá la vara era una expectativa que tenías de servir al Señor de cierta manera que todavía no se cumplió, que la dejes caer al suelo, que la dejes que se vaya. El Señor te quiere dar una nueva cobertura, el Señor te quiere dar una vestimenta nueva. No lo puede hacer porque te va a lastimar. Ese palo, esa vara que hoy tenés en la mano necesita ser transformado. Quizá lo que tenés en la mano, lo que hoy te pasa es un diagnóstico médico. Quizá lo que te pasa hoy, lo que tenés en la mano es un matrimonio en crisis. Quizá lo que tenés en la mano es un hijo que está en problema. El Señor te dice, déjalo caer, rendilo, déjalo rendir. Dice que cuando se cayó se transformó. Hoy se va a transformar en el nombre de Jesús. Hoy va a haber una transformación. Hay una gloria de Dios nueva. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Él hace todo nuevo. Díganme conmigo, todo nuevo. Hay algo nuevo. Hay una salud nueva. Hay una familia que se regenera. Hay una economía que se transforma. Porque hay un Dios que hoy, en el siglo XXI, todavía hace milagro. Hizo milagro, hace milagro. Y hasta que el día que Él venga, hará milagro. Porque es un Dios de poder que se le sigue apareciendo a los Moisés que no creen que tiene el Señor algo más para ellos. Se le aparece en una zarza y le dicen, yo te busco. Y con lo que tenés en la mano, yo te voy a usar. Pero tenés que dejarlo caer primero. Que pasen las cosas del pasado. Yo quiero orar hoy por una impartición del Espíritu Santo. Pero antes quiero pedir, mientras todos cierran los ojos por respeto. Alguien necesita soltar algo. No se puede recibir con las manos llenas. No se puede recibir con las manos llenas. Hay que soltar cosas. No olvides ninguno de tus beneficios, dice la palabra. Lo que no te produce beneficio, es hora de soltarlo. Pastor, pero me cuesta. Yo sé que te cuesta. A todos nos cuesta. Todo lo que hemos pasado algunos años, nos han pasado cosas con gente, con situaciones. Que nos ponen en la alerta, nos arman una coraza y nos cuesta soltar. Pero termina siendo un gran negocio. Y nosotros hablamos de ofrenda, de dinero. Pero eso nosotros tenemos que ofrenderle al Señor. Perdón, amor. Y soltar esas cosas. ¿Por qué pensás que lo mejor fue lo que pasó? Lo mejor es lo que viene. Me quitaron cosas, Pastor. ¿Quién puede competir con Dios? No sé que esa palabra es fácil decirla cuando estás pasando por una situación. Cuando estás en el palocio es fácil. El tema es cuando estás ya con 80 años cuidando unas ovejas que encima no son tuyas, son del suelo. Como Moisés. No es la verdad, es la realidad. Soltarla. Yo que pegué todo, cierre sus ojos. Y todo que se siente identificado, que levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús. Soltamos, Señor, todo lo que no nos produce beneficio. Señor, nosotros te agradecemos por los milagros del pasado donde vimos tu gloria. Te agradecemos, Señor, también por las marcas que quedaron, Señor, de las situaciones feas. Porque nos permiten recordar, Señor, que estamos acá y estamos vivos. Y acá estamos por tu misericordia. Pero, Señor, entregamos, te ofrendamos, Señor. Y queremos bajar la guardia, Señor. Porque no podemos vivir aferrados al pasado. Señor, soltamos la vara, transfórmala. No me van a creer, le dice el Señor. Le dice Moisés al Señor, si te van a creer. Porque hoy no vas en tu nombre, vas en el nombre del Señor.